Derlis Florentin Fue un delantero muy movedizo y con el gol entre ceja y ceja Goles que sirvió para deslumbrar a la hinchada amarilla Una de sus principales características era su gran capacidad de definición Tenía habilidades complementarias que lo hacían un delantero peligroso Manejaba los dos perfiles, movilidad, cabeceo potente y una buena ubicación y desmarcación Razón por la cual se ganó el cariño de la hinchada barcelonista Lamentablemente tuvo que decir adiós un 28 de marzo de 2010 Hoy para la historia recordamos a Derlis Florentin Derlis Javier Florentin Noguera nació en Cacupé el 9 de enero de 1984 En su camino en convertirse en un futbolista Se hizo conocido en su país luego de ganar con el sub-17 la Mill Cup Disputada en Gran Bretaña en 2001 Aquel equipo dejó a otros en el camino como Manchester United, Aston Villa, Middlesbrough, Leeds United y Blackburg Robbers, entre otros El buen rendimiento individual de Florentin lo proyectó como una promesa En 2002 dejó Humaitá, su humilde club, para probarse en gimnasia Al poco tiempo empezó a practicar con la primera, aunque solo jugaba partidos de reserva Con el tiempo el juvenil paraguayo fue perdiendo chances de subir a la élite En 2003 el Lobo pensó en cortarlo para liberar el cupo de extranjeros Pero a último momento ocurrió algo impensado Florentin volvió a jugar la Mill Cup en Irlanda Esta vez con la sub-20 Y la rompió Fue el goleador de esa selección campeona y llamó la atención de varios equipos europeos Entre ellos el Dinamo de Kiev Quien le propuso una prueba para llevárselo a su filial, el Dinamo B Los dirigentes platenses que tenían los derechos federativos estallaron en furia Florentin ya tenía malos antecedentes El paraguayo se fue a Rusia, pero no tuvo demasiada fortuna A los pocos meses fichó para esportivo luqueño de su país Allí anotó tres goles en cuatro partidos La dirigencia del Barcelona ya se había fijado en derlos En marzo del 2006, Galo Rogero confirmó la contratación del delantero paraguayo Para lo que restara de la temporada En su llegada, Florentin se mostraba con ansias de triunfar Él mencionó El reto de llegar a Barcelona es muy grande Ahora tengo un enorme compromiso Sé que este equipo tiene muchos jugadores con talento Y juntos podemos lograr cosas grandes Y así fue Debutó en el 2006 un 24 de mayo Se jugaba el partido ante Espoli en Cayambe Barcelona caía dos tantos por uno Al minuto 70 ingresó el paraguayo Y le bastó 22 minutos para marcar dos goles Que le dieron la victoria al equipo Desde ese momento se empezó a meter en el corazón de la hinchada canaria Los goles que más se recuerda Fueron ante Liga de Quito en el Monumental Donde ganaron 3-0 tras una gran exposición de fútbol De igual forma en Casa Blanca para poner el empate 1-1 Deslumbró con sus goles a la hinchada amarilla en aquel año Donde gritaron a rabiar 17 tantos Que lastimosamente no fueron más Debido a una lesión en su rodilla Que lo marginó al menos un mes de las canchas Pero su calidad, garra y entrega en cada partido quedaron marcados en la retina de los hinchas Tras su gran año fue fichado por Palmeiras de Brasil Luego participó en la Copa Libertadores 2008 con Danubio En ese mismo año también tuvo un paso infructuoso por Alianza Lima de Perú Donde llegó a marcar solo un gol En el 2009 regresó a Barcelona Arrastrando problemas como una lesión en la rodilla Y una pérdida parcial de su visión Aún así pasó los chequeos médicos Y se incorporó nuevamente al cuadro torero Su etapa 2009 con el club canario no le fue bien Marcando un solo gol Lo que lo obligaría a mediados de año Retornar a su país para jugar por Nacional de Montevideo Parecía que comenzaba su camino por retomar su racha goleadora Pero lamentablemente la madrugada del 28 de marzo de 2010 La camioneta que conducía impactó contra un poste del alumbrado Tras chocar contra la parte trasera de un camión Gravemente herido y con pocas probabilidades de vida Fallece en el trayecto a un hospital al igual que otro de sus acompañantes Alexis Alonso Florentín Sin llegar a ser ídolo de Barcelona Fue un jugador muy querido Por la garra y entrega que tuvo en cada partido Sin duda quedará grabado en la retina de todos los barcelonistas Como aquel jugador entrador y que luchó por el equipo Mientras le tocó defender la gloriosa amarilla Bueno campeones, la página de Football Market Me ha enviado estas camisetas La que tengo puesta, la de Real Madrid La camiseta del Inter de Milán Y la camiseta del Manchester United Que va a ser sorteada, solo esta camiseta Pasos a seguir para ganártela Obviamente seguir la página en Instagram de Football Market Que va a aparecer en este momento Y también mi Instagram personal Para poder ganarte la camiseta del 10 de Manchester Fácilmente, fácilmente Anda a seguir a nuestros amigos Y si quieres comprar camisetas baratas y de buena calidad Football Market Solo en Football Market Tienen ahora una promoción porque se acerca diciembre Y la pila ahí Google Market